Para la tierra querida, un pulo de mi Colombia Voy a dedicar un canto A mi tierra voy a hacerse Compatriotas y paisanos Forasteros y parientes Una de las libertades del trabajo y de la paz Donde yo aprendí a girar en ganadería y cabalgar Y que en muchas ocasiones me dejó que recordar Tierra llena de riqueza